Hola, buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina y mostrando cómo es importante este tema para poder lograr grandes cosas en la vida. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Hoy vamos a hablar de el arte de liderar, el libro se llama el arte de dirigir, pero es el arte de liderar y de liderarse a sí mismos y cómo te tienes que liderar a ti mismo si quieres liderar a otras personas. Pues esto es fundamental, si no puedes liderarte a ti mismo, absolutamente no vas a poder hacer nada. Mario Borguiño es el autor de este libro, Mario Borguiño, como siempre, es un libro que leemos por día y hoy leemos este del arte de dirigir de Mario Borguiño. ¿Quieres aprender cómo liderar a otras personas? ¿Quieres aprender algunos consejos importantes para liderarte a ti mismo? La realidad es que no existen como métodos precisos para muchísimas cosas en la vida porque cada persona es diferente, cada manera es diferente. Sin embargo, sí existen distintos consejos que puedes aplicar en tu vida y que te pueden servir para crear tu propio método personal. Eso es lo que tienes que hacer, crear tu propio método personal para liderarte, para ser feliz, para ganar dinero, para tener una profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo tienes que encontrar tu manera, tu modo, tu método personal, porque no hay un solo método. Pero este libro da buenas recomendaciones al respecto de cómo liderarse y administrarse a sí mismo. Saludos Juan, saludos Jesús, saludos Nancy y Miguel de Jesús que ya está desde varios días aquí conectado en el Club de la Mente. Y eso me alegra, la gente que es fiel seguidora, la gente que es fanática aquí del Club de la Mente. Que te invito, como siempre, a que compartas la transmisión, hay de este lado, compartas la transmisión para que lleguemos a más personas. Saludos Richard y saludos Lázaro desde Ecatepec. Quiero saber desde dónde más nos están viendo, desde México, en qué ciudades, Ciudad de México, Guadalajara. Desde dónde más estás viendo, desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile, Argentina, Perú. ¿Desde dónde nos estás viendo? Regreso a verte después de mucho tiempo, dice Leonardo. Gracias, gracias por estar aquí de verdad, porque por eso hacemos el Club de la Mente. Para que veas que tú puedes estar feliz si nosotros hacemos el Club de la Mente. Estás deprimido y hacemos el Club de la Mente. Te vas de viaje y hacemos el Club de la Mente. Regresas y hacemos el Club de la Mente. La disciplina, ese es el gran secreto que vence absolutamente cualquier cosa. Hay por ahí un montón de personas que quieren hacer las cosas rápido y sin esforzarse. Mientras que nosotros estamos aquí todos los días sin parar absolutamente. Una locura verdaderamente. Entonces veamos. Y emocionante, súper emocionante la verdad, esta locura de hacer el Club de la Mente. Veamos entonces. El arte de dirigir o el arte de liderar de Mario Coniño. Bueno, el primer consejo que da al respecto de cómo liderarse adecuadamente es que nuestra vida no es consecuencia del azar, sino de nuestras decisiones. Fíjate, la vida no es consecuencia del azar. ¿Sabías eso? O sea, no es casualidad que te pasen las cosas. Y tampoco es porque las atrajiste, ¿no? No es consecuencia del azar, sino que es consecuencia de las decisiones, ¿sí? Las decisiones que tomamos son las que se producen y se van creciendo y creciendo y creciendo hasta que se transforman en realidades en nuestra vida. Entonces, no es que nosotros pensemos y las cosas vengan de manera mágica, sino que es las decisiones que tomamos lo que nos lleva hasta cierto punto. Y creo que todos estaremos de acuerdo con eso. Andrés dice día a día con el Club de la Mente. Muchísimas gracias. Alexis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ese es el primer secreto. Son tus decisiones las que te van a construir. No son los pensamientos, nada más. Entonces, al ser las decisiones lo que te construyen, el primer paso para poder dirigir y liderarte a ti mismo, porque antes de liderar a otros, te tienes que saber liderar a ti, es saber tomar las decisiones correctas. La prudencia, cosa más importante de la vida, la verdad. Siguiente. Alguien que incumple sus objetivos, deja de creer. Por eso es tan importante la disciplina. Te voy a dar el secreto de mi vida personal. ¿Quién quiere conocer el secreto de mi vida personal y por qué soy tan obsesionado con la disciplina? Me dijo una persona hace poco tiempo, lo que pasa es que tú eres obsesionado porque tienes la personalidad de no sé qué. Le digo, bueno, sí. Pero además de eso, te voy a explicar otra razón que yo le agrego adicional de por qué es tan importante para mí la disciplina. Dice lo siguiente. Alguien que incumple sus objetivos, anótalo de verdad, grábatelo donde puedas. Alguien que incumple sus objetivos, es decir, si tú dices, yo voy a hacer esto, yo voy a ir todos los días a leer un libro y transmitirlo, o yo voy a ir todos los días al gimnasio, o yo voy a leer todos los días 15 minutos, o yo voy a escribir todos los días una obra, o yo me voy a despertar todos los días a las 5 de la mañana. Y alguien que incumple esos objetivos, es decir, que no cumple con aquello que se propuso, deja de creer, número uno, deja de creer que es posible, fíjate, deja de creer que es posible. Número dos, cede al temor, cede al temor y al ocio, podría yo agregar aquí, cede al temor y al ocio, imagínate, esta palabra, yo no tengo miedo, yo no tengo asco a esta palabra que está aquí, que se llama ocio. Yo a la palabra temor, lucho y lidio contra ella sin problema, la realidad yo tengo mucho más temor que ocio, como ser humano, ocio nunca en la vida, temor, algunas veces, soy una persona bastante conservadora para tomar decisiones, no tomo decisiones rápido, pienso las cosas, a veces mucho. Entonces fíjate, pero esta palabra, yo le tengo asco a la palabra ocio, muchas personas deberían descansar más, no, no, entonces, pero que pasa cuando incumples, cuando incumples con aquellas cosas que te propusiste, por eso tan importante liderarnos a nosotros mismos, por eso tan importante disciplinarnos a nosotros mismos y hacer las cosas como dijimos que las queremos hacer, ¿por qué? Porque si no, dejas de creer que es posible, cedes al temor y al ocio y a la balancia, a esas palabras que guácala, ¿no? A mí me dan guácala. Mejor muestra la libreta y la pizarra, dice, bueno, aquí te puedo mostrar la pizarra, la libreta también. La realidad, señores, la pizarra no es para que lo lean, entonces es para que escuchen, porque obviamente, imagínate, ya tan solo con que veas mi letra de médico, pues yo creo que nunca entender, si a veces yo ni entiendo en mi propia letra, ni yo mismo, se trata de que vayas prestando atención y anotando lo que yo te voy comentando, ¿no? Porque es para que veas que te estoy compartiendo conocimientos en orden, pero claramente, ni siquiera yo entiendo a veces. Es para que tú lo anotes, ¿sí? Complicado, la verdad, tomar nota de estas letras. Es como una interacción. Entonces, fíjate, y la tercera cosa que sucede cuando tú incumples con aquello que pensabas, que querías hacer, aceptas tu ineptitud, aceptas tu ineptitud. Cosa también horrible, aceptar que eres incapaz. Entonces, nunca incumplas, nunca incumplas con lo que te propusiste. Por ejemplo, si tú te propusiste levantarte a las 5 de la mañana e incumples, dejas de creer que es posible, cedes al temor y al ocio y la avalancia, y aceptas que no eres capaz. Si tú dijiste que ibas a hacer ejercicio y no voy, aceptas, te cedes a la avalancia y al temor, dejas de creer y aceptas que no eres capaz. Etcétera, 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 ¿sí? Detrás de estos Facebook Live hay un equipo grande ayudándote. Jason, eso me preguntan muchos. No, no hay un equipo grande ayudándome. Esa es la cuestión más increíble de todas. Porque es imposible que todos los días haya un equipo grande ayudándome. Tú ves que tenemos videos, y aquí estoy revelando los secretos, ¿no? Que tenemos videos donde sí hay equipo, hay personas apoyando. Está la persona que está revisando, que todo esté bien. Está la persona que está en el audio y la cámara y tal. Y ahora tengo a alguien que me apoya en el área creativa, a generar ideas de, ah, deberían estar aquí, deberían estar allá, deberían hacer esta acción. Así como, ¿me entiendes? En los videos. Pero en esto, obviamente no. Porque a veces estoy de viaje, a veces estoy yo solo en algún lugar. A veces estoy sin equipo, sin personas, sin amigos, sin nadie. Entonces, sería demasiado complicado, la verdad, llevar mi equipo, es decir, personas, a todos lados. O que estén aquí a las 8 de la noche, ¿no? Si ya de por sí trabajan bastante todo mi equipo de telemarketing, de producción, de community, productor audiovisual, diseñador, etc. Entonces, realmente, y por eso muchas personas me dicen, hey, ¿qué pasó con el audio? ¿Qué pasó con la calidad? Estamos buscando las maneras de mejorarlo, pero no podemos parar. Eso sería lo peor que dijera, voy a prepararme, que es lo que hacen muchos, ¿no? Voy a prepararme a tener el mejor audio del mundo, el mejor video del mundo, para poder empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se te fue el tren. Ya pasaron años para que seas un profesional en la producción. En estas transmisiones no hay precisamente un equipo apoyándome, lo hago con el propio celular. ¿Por qué? Es la misma motivación para ti. Tú puedes hacer lo mismo. Es decir, empezar de la nada y con nada, crearlo todo. Empezar de la nada y con nada, crearlo todo. Yo lo he hecho muchas veces en la vida. Muchas veces yo solo, muchas veces con socios. Yo he tenido socios que yo les prestaba dinero para comer, ¿sí? Y después de eso vendimos miles de dólares, cientos de miles de dólares. ¿Cómo? De la nada haces todo cuando realmente estás en disposición de crearlo. Ser negativo, dice Andrés, y pesimista, claro, se convierte en una cuestión así, ¿no? La cualidad de los líderes es que saben lo que desean y cómo obtenerlo. Eso me encantó. La cualidad de los líderes es que saben lo que desean y cómo obtenerlo. Van directo, determinados a lograr una cosa en específico. ¿Quieres saber dirigirte? Toma una decisión. Sigue esa cuestión. Y no dudes, no veas a los lados, no veas atrás, no envides al de la derecha, no envides al de la izquierda. ¿Quieres ser un buen líder? Toma una decisión y no dudes, no mires a un lado, no mires al otro lado, no envides al de la derecha, no envides al de la izquierda. Y sigue tu camino. Lo voy a anotar aquí. ¿Quieres ser un buen líder? Toma una decisión y sigue tu camino. ¿Sí? Sigue tu camino. Si quieres, ser un buen líder. Importantísimo. Vamos a seguir avanzando con otros más. Como ves, entonces, esto no es para que lo leas. Veamos cuál es el siguiente punto. Andrés dice, ¿qué otra pregunta tienen al respecto de este tema? Este me encantó, el miedo lo crea el entorno. El miedo y los errores los crea el entorno. Fíjate en tu entorno. ¿Sí? Muchísimas veces, yo he escuchado de parte de mentores, de parte de coaches, de parte de conferencistas, que dice, todo empieza desde adentro. ¿Sí? Si quieres cambiar afuera, cambia adentro. ¿Sí? Cambia tus pensamientos. Eso es totalmente cierto, pero no siempre. Pero no siempre. Supongamos lo siguiente. Acabas de pinchar, no sé cómo se dice en otros países, pinchar la llanta de tu automóvil. ¿Tú le revisarías el motor para solucionar el problema de la llanta del automóvil? Te lo voy a repetir, para que veas cómo a veces los problemas están en el entorno y no adentro. ¿Sí? Digamos que pinchas la llanta de tu automóvil. Vas manejando y de pronto ves que una de las llantas está pinchada. Ya no avanza el carro, porque tiene la llanta pinchada. O sea, sigue avanzando, pero lo vas a destruir si sigue avanzándolo así. ¿Y qué harías? ¿Revisarías el motor? ¿Revisarías el aceite, el agua, si tiene gasolina o no gasolina para solucionar este problema? Déjame en los comentarios. Vamos a ver qué opinan todos ustedes al respecto de eso. Si pinchas la llanta de tu automóvil, ¿revisarías el motor, el agua, el aceite, la gasolina para solucionar el problema? ¿O cambiaría la llanta? ¿Qué harías? Obviamente, entonces, esa frase que dicen, todo viene desde adentro, revísate a ti mismo, tú eres el culpable, tiene su razón y no tiene su razón. ¿Sí? Porque a veces el problema está en el entorno, en las cosas que están a tu alrededor. Cambia tu entorno y vas a cambiar tu vida. Cambia tu entorno, cambia las cosas que están a tu alrededor. Busca los lugares donde te sientes bien, busca la comunidad donde te sientes bien. Cambia esas actividades. Por ejemplo, a veces, quiero ser productivo y tengo el celular en la mano a la par, y con WhatsApp, no voy a ser, yo sé que no voy a ser productivo ese día. Cambio mi entorno, o sea, tiro el celular a la basura y ese día sí voy a ser productivo. Otro ejemplo, quiero ser una persona súper positiva y me relaciono solo con personas negativas y pesimistas, como dices tú, y tampoco vas a lograrlo. Por más que trabajes tu área interna, por más que todo nazca desde adentro, que todo salga de adentro, no vas a cambiar. No vas a poder cambiar y ser una persona positiva si estás rodeado de un montón de personas negativas. Así que, si quieres dirigirte correctamente, aprende a cambiar tu entorno. Cambiar tu entorno. Y cambia tus estándares también. Para cambiar tu entorno, tienes que hartarte de tu vida actual y cambiar tus estándares. Saber que requieres cierto, por ejemplo, y por eso muchas personas critican mucho mi manera de presentarme frente a la comunidad, porque digo, bueno, es que yo no puedo relacionarme con todos. Esa es la cuestión más importante de todas las que existen. No puedo relacionarme con todos. Hay ciertas personas con las que puedo relacionarme y otras con las que no. Porque sería una pérdida de tiempo relacionarme con algunas. Entonces, de eso se trata, de que tú crees tu comunidad y que estén a tu nivel. Busca un entorno que esté a tu nivel. Porque lo demás es un desperdicio de energías. Entonces, como te diste cuenta, nunca incumplas tus objetivos, esos planes que tienes. Porque entonces caes en dejar de creer, ceder al temor y a la valancia y aceptar que eres inepto. ¿Cómo solucionas este problema? Adoptando los hábitos necesarios. Este es el gran truco del liderazgo. Acuérdate que el líder sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo tiene que hacerlo. Acuérdate que el líder no incumple sus objetivos porque cede a la valancia, al temor. Además de eso, deja de creer y acepta su ineptitud. Entonces, el gran truco es adoptar los hábitos necesarios para poder entonces convertirse en un líder. Y siempre saber qué es lo que quiere hacer. ¿Qué preguntas tienen? Vamos a ver. Amigo, tengo el problema de que estoy haciendo las cosas y quiero que todo el mundo se comporte mejor o igual a mí. Y no sé si me hago entender, dice Luis. Por supuesto que sí. Ahora, asegúrate que tú estás haciendo las cosas correctas, Luis. Yo he cometido ese error. Quiero que todo el mundo se comporte igual a mí y yo estoy cometiendo errores. Entonces, es tonto creer que yo quiera que todo se comporte igual a mí y yo estoy actuando mal. En el momento en el que tú estés actuando de manera casi perfecta en todas las áreas a la vida, en todas las áreas a la vida, entonces tú puedes decir que todo el mundo se comporte como tú. Cuando tengas un método probado que realmente estás actuando de la manera más efectiva posible. Entonces, realmente hay que ser muy cuidadosos en ese tema. Ahora, cuando yo hablo con mi equipo, siempre les digo, hey, ustedes hagan las cosas buenas que vean de mí. Las cosas malas no las hagan. Sí, las cosas buenas que vean de mí. Aprendan la mejor cosa que yo tengo. De todas las personas yo tengo algo que aprender. Lo bueno. Ese ha sido uno de los grandes secretos en mi vida y en la vida de muchas personas exitosas. Acércate a alguien y apréndele lo bueno. No le aprendas lo malo porque lo malo no te sirve para nada. Aprende lo bueno de cada persona. Dice Jason, llevas casi dos años haciendo Facebook Live. 485 días, o sea, es como un año y medio más o menos. ¿Cómo es que apenas te veo? Hasta ahora me ves, pues no sé, estabas en Instagram, en YouTube o algo así. Y aquí estamos. Por supuesto que sí, y vamos a seguir. Son mil días, o sea, tres años y medio haciendo transmisiones. No sé si en Facebook. Yo no sé qué pasa con Facebook. Facebook puede subir, puede bajar, puede aparecer, puede desaparecer. Lo que no va a desaparecer es mi reto por leer mil libros en mil días. Te hace una persona entera, te hace una persona cabal, te hace una persona recta y justa siempre para cumplir con tus objetivos. Ese es el grupo de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Quiero que compartas la transmisión si te ha gustado la información de hoy. Compártelo aquí para que leemos a más personas. Así mismo, estoy dando 100% gratis mi reporte de cómo invertir en bitcoins y otras criptomonedas. Si tú quieres aprender a invertir en bitcoins y otras criptomonedas, te pido que me mandes un mensaje a la fanpage que diga, yo quiero invertir en bitcoins. Yo quiero invertir en bitcoins y entonces te voy a hacer llegar este reporte 100% gratis al respecto de cómo invertir en bitcoins y otras criptomonedas. Lo estoy dando totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle y compartir a esta transmisión ahora rápidamente y hacernos llegar esa información lo más rápido posible. Mándame un mensaje a la fanpage, yo quiero invertir en bitcoins y te hacemos llegar este reporte 100% gratis. Una última pregunta de Andrés Alarcón. ¿En cuántos días lograste forjar tus hábitos? ¿Recaíste en el proceso? Esa es una pregunta muy importante y con esa voy a concluir el día de hoy. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque yo sé que se ha dicho que se demora 21 días para hacer un hábito, que se demora 30 días para hacer un hábito, que se demora 60 días para hacer un hábito, que se demora 67 días, 90 días. Hay todo tipo de teorías al respecto. ¿Cuántos días tú crees que toma forjar un hábito y que quede automático? Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Vamos a ver quién gana. ¿Tú crees que para forjar un hábito se necesitan 21 días, 30 días, 60 días, 67 días o 90 días? ¿Cuál opción crees que es la correcta? En los libros de autoayuda se dice que 21 días. Otros dicen que 30. Otros dicen que 60. Una universidad en Londres, creo que fue en Londres o en alguna ciudad de Inglaterra, dice que 67 días. Y hay otros que dicen que hasta 90 días para forjar un hábito. ¿Cuántos días tú crees que tomen forjar un hábito? Déjalo en los comentarios, vamos a ver quién está correcto. Y así respondo a la pregunta de Andrés. Te voy a responder a tu pregunta, Andrés. Un día a todos, dice Yurmi. Muy interesante y bueno, estás cerca de eso. Realmente, ¿sabes cuándo forjas el hábito? Cuando tomas la decisión. Cuando tú tomas la decisión. En ese momento es cuando verdaderamente, verdaderamente vas a crear un hábito. ¿Y sabes qué? Cada día tienes que volver a tomar la decisión. Cada día tienes que volver a tomar la decisión. Me encantan las respuestas, señores. Me encantan las respuestas. Varios pusieron un día. Otros pusieron en la disciplina de hacer las cosas. Un momento lo decides y ya exactamente, señores. Todos los días tienes que volver a tomar la decisión de que hoy lo vas a hacer. Por experiencia, en mil cosas, he visto cómo tú puedes crecer y avanzar en algo con disciplina, con forjar un hábito. Y a los 30, a los 40, a los 5 años de estarlo haciendo, lo dejas y pierdes el hábito. Entonces, el hábito, el único hábito que debes de formar es el de ser una persona disciplinada y respetarte a ti mismo por encima de todas las cosas. Lo único que debes desarrollar como hábito es el de ser una persona disciplinada y respetarte a ti mismo como por encima de todas las cosas. De verdad que sí. De verdad que sí, señores. Una pregunta por ahí. Jason, no creas que puedes conocer a los 30 millones de usuarios de Facebook ni a los millones de entrepreneurs que hacen Facebook. Gracias, José. Bueno, todos los días de tu vida, exactamente. Todos los días vuelves a tomar la decisión de ser exitoso. Todos los días vuelves a tomar la decisión de ser impresionante, de ser disciplinado. Bueno, eso es todo por esta transmisión. Compartan, por favor, manden un mensaje si quieren conocer el Club de Bitcoins. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Como siempre nos vemos mañana en otra transmisión del Club de la Mente.